Gracias al Dr. Edgar Ahumada, médico cirujano especialista en bioresonancia, la variante Omicron. Doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿En qué nivel de alertamiento nos colocas ahora? Bueno, pues es que vamos a hablar de algo que ya sabes que nos gusta siempre adelantarnos un poquito al futuro. Y definitivamente los científicos expertos ahorita en la investigación de COVID nos han puesto en alerta sobre dos subvariantes que hay. La BQ.1 y BQ.1.1. Escuchen este nombre porque se lo vamos a escuchar lo más seguro el mes de diciembre, el mes de enero. ¿Qué ha pasado con estas subvariantes? Bueno, son subvariantes que están dominando ya Europa. Aproximadamente se calcula que los pacientes que son positivos a COVID del 25 al 30% ya tienen estas subvariantes y en una forma muy rápida se está incrementando este porcentaje. En Estados Unidos se están dando ahorita el 25% también del promedio de los pacientes que están dando positivos a COVID están siendo con estas dos subvariantes. Entonces, esto ha llamado mucho la atención a los científicos y han empezado a hacer una trayectoria de qué pasaría de aquí a diciembre. Bueno, ellos dicen que en diciembre podríamos estar hablando que ya serían el 60 al 70% de los pacientes que presentarían positivos a estas dos subvariantes y que en enero tendríamos una ola hasta del 80%. Entonces, esto pues ha puesto ya los ojos muy bien abiertos sobre estas dos variantes y decidir a ver qué es lo que está pasando, por qué es la que está creciendo, por qué está dominando a las demás, ¿no? Y han encontrado tres características. La primera es que es una subvariante que burla el sistema inmunológico. Si a todos, yo creo que a todos nos ha dado ya COVID, ¿no? Nos hemos puesto vacunas. Bueno, a pesar de esto, estas subvariantes como tienen en sus proteínas Spike tienen unas mutaciones. Ya las vacunas actuales que tuvimos ya no le van a hacer efecto, ya no va, ya tu sistema inmunológico no lo va a reconocer. Ese es uno. Dos, tiene una alta capacidad de infección. Por eso es que está creciendo mucho. Y tres, son dos subvariantes que se están replicando muy rápido. Tiene una capacidad de replicación viral muy alta. Entonces, esto nos hablaría en qué tan, qué tan se puede complicar un paciente cuando se infecta, ¿no? Ya vimos en nuestras olas pasadas, ya vimos que las variantes que pegaron, que se replicaban muy rápido. Es decir, que por cada virus que infectaba una célula podrían salir hasta dos mil, tres mil virus, ¿sí? Estos son los que se complicaron mucho en los pacientes. Y por último, pues bueno, ¿qué vamos a ver ahora con el COVID persistente después de estas variantes? Entonces, son tres preguntas que se están haciendo. Nos estamos enfocando mucho en eso. ¿Y qué, por qué es importante? ¿Por qué me llamó la atención traerles el tema? Porque hablaron de Estados Unidos. En Estados Unidos, ellos dicen que están hasta el 25% ya actual de los pacientes que presentan COVID son estas dos subvariantes, ¿no? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? O sea, tenemos un país donde tenemos una alta migración de gente que va y viene a Estados Unidos. Entonces, estas subvariantes las vamos a tener aquí en México. ¿Qué están haciendo en Europa? En Europa ya están aplicando la vacuna bivalente, que sí reconoce, sí te da inmunidad contra estas subvariantes. Está el medicamento Paxlovir, que también ya estuvieron estudiando y sí hace un efecto antiguo. ¿No autorizado en México? No autorizado en México. En México no lo estamos teniendo. Entonces, y por último. Así es, y por último, las pruebas. A ver, yo quisiera saber si las pruebas de detección de COVID que están comercialmente detectan estas subvariantes. Entonces, son muchas cosas que, bueno, siempre que nos gusta adelantarnos un poquito. Esto lo vamos a estar platicando diciembre, enero. Lo más seguro es que nuestra ola va a venir en enero, final de diciembre, 5 de enero. Y de dónde estar preparados con esto. Pruebas adecuadas para identificar tratamiento. Que bueno, vamos a estar muy a la expectativa en Europa, cómo lo están tratando en Estados Unidos. Y por último, qué pasó con las vacunas. De acuerdo. Doctor. Muy bien. Te buscamos en. Hay mi WhatsApp, 5512708512. Con todo gusto, ahí estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Edgar Ahumada, médico cirujano, especialista en bioresonancia.